Capítulo 8. 0930 horas, septiembre 11, 2525. Calendario militar. Sistema Epson-Eridani, Complejo Militar del UNSC Reach, Planeta Reach. La doctora Halsey se reclinó en la silla cojinada de Méndez. Estaba considerando robarse uno de los dulces cigarros William de la caja en su escritorio. Sin embargo, el hedor que salía de la caja era abrumador. ¿Cómo era que lo soportaba? La puerta se abrió y el jefe suboficial Méndez se detuvo bajo la puerta. ¿Señora? Dijo y se enderezó. No estaba informado que estaría visitándonos hoy. De hecho, tenía entendido que estaría fuera del sistema otra semana. Yo hubiera hecho los arreglos. Estoy segura de que los hubiera hecho. Ella dobló sus manos en su regazo. Nuestra situación ha cambiado. ¿Dónde están mis Spartans? No están en sus barracas ni en ninguno de los campos de práctica. Méndez dudó. Ellos ya no pueden entrenar aquí, señora. Tuvimos que encontrarles... otras instalaciones. La doctora Halsey se paró y alisó las tablas de su falda gris. Tal vez debería explicar esa situación, jefe. Podría, respondió él. Pero será más fácil mostrárselo. Muy bien. Dijo la doctora Halsey, sintiendo curiosidad. Méndez la acompañó en su Warthog personal estacionado afuera de la oficina. El vehículo de combate todoterreno había sido acondicionado. La pesada ametralladora de cadena en la parte trasera había sido removida y reemplazada con una hilera de misiles Argent B. Méndez condujo fuera de la base y hacia los caminos ventosos de la montaña. Rich fue primeramente colonizado debido a sus ricos depósitos de titanio, le dijo Méndez. Hay minas en esas montañas de miles de metros de profundidad. La UNSC las usa como almacenes. Asumo que no tiene a Miss Spartan haciendo inventario hoy, jefe. No, señora. Solo necesitamos la privacidad. Méndez condujo el Warthog pasando un ocupado puesto de vigilancia y hacia dentro de un gran túnel que bajaba pronunciadamente bajo tierra. El camino siguió hacia abajo. Bajo enrollándose en espiral, más profundo bajo el sólido granito. Méndez dijo ¿Recuerda los primeros experimentos de la marina con los exoesqueletos eléctricos? No estoy segura de ver la conexión entre este lugar, Miss Spartans y los proyectos de exoesqueletos. Contestó la doctora Halsey frunciendo el ceño. Pero le seguiré la corriente un poco más. Sí, sé todo sobre los prototipos Mark I. Tuvimos que abandonar ese concepto y rediseñar una armadura desde la nada para el proyecto a Moyolmio. Los Mark I consumían mucha energía. O tenían que estar conectados a un generador o usar el ineficiente poder transmitido. Ninguna opción es práctica en el campo de batalla. Méndez frenó ligeramente mientras aproximaba a un reductor de velocidad. Las masivas llantas del Warthog sonaron sobre el obstáculo. Usaron las unidades que no fueron abandonadas, continuó la doctora Halsey, como cargadores de almacén para mover equipo pesado. Levantó una ceja. ¿O los podrían haber tirado a un lugar como este? Hay docenas de esos trajes aquí. ¿No ha puesto a Miss Spartan en alguna de esas antigüedades? No. Sus entrenadores están usándolos por su propia seguridad, respondió Méndez. Cuando los Spartan se recuperaron de la terapia de microgravedad, estaban dispuestos a volver a su rutina. Sin embargo, nosotros experimentamos algunas... Hizo una pausa buscando por la palabra correcta. Dificultades. Miró a su pasajera. Su cara estaba seria. En el primer día de vuelta, tres entrenadores fueron asesinados accidentalmente durante ejercicios de combate cuerpo a cuerpo. La doctora Halsey levantó una ceja. ¿Entonces son más rápidos y fuertes de lo que anticipábamos? Eso, contestó Méndez, sería subestimar la situación. El túnel se extendió en una larga caverna. Había luces esparcidas en las paredes, en la parte superior unos 100 metros en el techo y a lo largo del piso. Pero hacían poco para disipar la abrumadora oscuridad. Méndez estacionó el Warthog junto a un pequeño edificio prefabricado. Bajó de un salto y ayudó a la doctora Halsey a bajar del vehículo. Por aquí, por favor. Méndez hizo un gesto hacia la habitación. Tendremos una mejor vista desde dentro. El edificio tenía tres paredes transparentes y varios monitores marcados. Movimiento, infrarrojo, Doppler y pasivo. Méndez presionó un botón y el cuarto se elevó a lo largo de un riel en la pared hasta que estuvieron 20 metros sobre el suelo. Méndez presionó una tecla y habló por el micrófono. Luces. Se oyó encender las lámparas e iluminaron una sección de la caverna del tamaño de un campo de fútbol. En el centro estaba ubicado un búnker de concreto. Tres hombres en las primitivas armaduras de poder Mark I se paraban en la cima. Seis más estaban ubicados a distancias iguales alrededor del perímetro. Una señal roja estaba ubicada en el centro del búnker. ¿Capturar la bandera? Preguntó la doctora Halsey. ¿Pasando toda esa pesada protección? Sí, los entrenadores en esos exoesqueletos pueden correr a 32 kilómetros por hora, levantar dos toneladas y tienen mini ametralladoras de 30 milímetros montadas en soportes con sistema de seguimiento automático. Balas aturdidoras, por supuesto. También están equipadas con los últimos sensores de movimiento y visores infrarrojos. Se necesitarían dos o tres pelotones de Marines convencionales para tomar ese búnker. Méndez habló nuevamente en el micrófono y su voz hizo eco en las paredes de la caverna. Inician el ejercicio. Pasaron 60 segundos. No pasó nada. 120 segundos. ¿Dónde están los Spartans? Preguntó la doctora Halsey. Están aquí, contestó Méndez. La doctora Halsey alcanzó a ver un movimiento en la oscuridad. Una sombra contra las sombras. Una silueta familiar. ¿Kelly? Susurró. Los entrenadores giraron y dispararon a la sombra, pero se movía con una rapidez casi supernatural. Incluso los sistemas de seguimiento automático no podían rastrearla. Desde arriba, un hombre rapeleó libremente desde las vigas y cables en la parte superior. El bienvenido aterrizó detrás de uno de los guardias del perímetro, sigiloso como un gato. Golpeó la armadura del guardia dos veces, abollando las pesadas placas, y luego se agachó y barrió las piernas del objetivo debajo de él. El guardia cayó al suelo. El Spartan sujetó su línea de rapel al entrenador. Un momento después, el retorcido guardia salió disparado hacia arriba, hacia la oscuridad. Otros dos guardias giraron para atacar. El Spartan esquivó, rodó y se fundió en las sombras. La doctora Halsey se dio cuenta que el exoesqueleto del guardia no estaba siendo jalado hacia arriba. Estaba siendo usado como un contrapeso. Dos Spartans más, colgando del otro extremo de esa cuerda, cayeron desapercibidos en el centro del búnker. La doctora Halsey inmediatamente reconoció a uno de ellos, a pesar de que estaba vestido completamente de negro, excepto por la ranura en los ojos. Número 117 John John aterrizó, se preparó y pateó a un guardia. El guardia aterrizó en una pila, a 8 metros de distancia. El otro Spartan bajó de un salto del búnker. Se volvió de lado a lado, evadiendo las balas aturdidoras que llenaban el aire. Se lanzó hacia el guardia más lejano y se deslizaron juntos hacia las sombras. El arma del guardia destelló una vez y luego se volvió oscuridad nuevamente. En la cima del búnker, John era un borrón de rápidos movimientos. El exotraje de un segundo guardia se volvió una fuente de fluido hidráulico y entonces se colapsó bajo el peso de la armadura. El último guardia sobre el búnker giró para disparar a John. Halsey se aferró al filo de la silla. ¡Ese es un disparo, quema ropa! ¡Incluso las balas aturdidoras pueden matar a esa distancia! Mientras el guardia disparaba el arma, John se hizo a un lado. Las balas cortaron el aire. Un fallo limpio. John tomó el soporte del arma, lo giró y con un chirrido de metal lo liberó del exoesqueleto. Él disparó directamente al pecho del hombre y lo envió rebotando hacia abajo del búnker. Los cuatro guardias del perímetro restantes giraron y rociaron el área con fuego de su presión. Un latido después, las luces se apagaron. Méndez maldijo y habló por el micrófono. ¡Respaldo! ¡Prendan las luces de respaldo ahora! Una docena de lámparas ámbar parpadearon al encenderse. No había ningún Spartan a la vista, pero los nueve entrenadores estaban o inconscientes o yacían inmóviles en las armaduras de batalla inerte. La bandera roja no estaba. ¡Muéstremelo nuevamente! Dijo la doctora Halsey, incrédula. ¿Grabó todo eso, no? Claro. Méndez presionó un botón, pero los monitores reprodujeron estática. ¡Maldición! ¡También tomaron las cámaras! Murmuró impresionado. Cada vez que encontramos un nuevo lugar para ocultarlos, ellos deshabilitan los dispositivos de grabación. La doctora Halsey se inclinó contra la pared de vidrio mirando la carnicería de abajo. Muy bien, jefe Méndez, ¿qué más necesito saber? Sus Spartan pueden correr en ráfagas de hasta 55 kilómetros por hora. Explicó. Kelly puede correr un poco más rápido, creo. Solo se harán más rápidos mientras se ajusten a las alteraciones que le hemos hecho a sus cuerpos. Pueden levantar tres veces su propio peso, el cual, debo añadir, es casi el doble de lo normal debido a su aumentada densidad muscular y virtualmente pueden ver en la oscuridad. La doctora Halsey consideró los nuevos datos. No deberían estar actuando tan bien. Debe haber efectos sinérgicos inexplicados debido a las combinadas modificaciones. ¿Cuáles son sus tiempos de reacción? Casi imposibles de graficar. Lo estimamos en 20 milisegundos. Respondió Méndez. Negó con la cabeza y luego añadió. Creo que es significativamente más rápido en situaciones de combate cuando a su adrenalina está bombeando. ¿Alguna inestabilidad psicológica o mental? Ninguna. Ellos trabajan como ningún otro equipo que haya visto antes. Casi malditamente telepáticos. Si me pregunta, ellos fueron traídos a estas cuevas el día de ayer. Y no sé dónde obtuvieron los trajes negros o la cuerda de esa maniobra, pero le puedo garantizar que no han dejado esta cámara. Ellos improvisan, mejoran y se adaptan. Y, añadió, La doctora Holsey observó mientras el primer entrenador se movía y luchaba por salir de su armadura inerte. Ellos podrían haber muerto, murmuró. ¿Pero pueden los Spartan matar? ¿Matar a propósito? ¿Están listos para un combate real? Méndez miró a lo lejos e hizo una pausa antes de hablar. Sí, si se les ordena hacerlo, matarían muy eficientemente. Su cuerpo se puso rígido. ¿Puedo preguntarle qué quiere decir con combate real, señora? Ella tomó sus manos y las movió nerviosamente. Ha pasado algo, jefe. Algo que la ONI y los almirantes nunca esperaron. El alto mando quiere desplegar a los Spartans. Quieren probarlos en una misión de combate real. Están tan listos para eso como puedo hacerlos, dijo Méndez. Cerró un poco sus ojos, oscuros. Pero esto está muy adelantado a su agenda. ¿Qué pasó? He oído rumores de que hubo alguna acción pesada en la colonia Harvest. Sus rumores están muy atrasados, jefe. Dijo ella y un escalofrío entró en su voz. Ya no hay más lucha en Harvest. Ya no hay más Harvest. La doctora Halsey presionó el botón de descenso y la habitación de observación lentamente bajó hacia el piso. Sáquelos de este agujero, dijo secamente. Los quiero listos para pasar revista a las 0400. Tenemos una reunión a las 0600 mañana a bordo del Pioneer. Los llevaremos a una misión que la ONI ha estado guardando para la tripulación correcta en el momento correcto. Esta es. Sí, señora, respondió Méndez. Mañana veremos si todo el sufrimiento por el que han pasado ha valido la pena.